Para el pueblo, lo que es el pueblo en programa de análisis político bisemanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, ahora tenemos en línea un querido compañero al que siempre recurrimos cuando nos gusta tratar algunos temas que están quizá fuera de la coyuntura, en algunos casos dentro de la coyuntura o quizá más a largo plazo, pero otros que están fuera de la agenda que tiene que ver con la cierre de vistas, con la política del día a día, y tiene que ver con la memoria histórica, con el avance de las causas que nosotros, como conjunto del pueblo, o por lo menos lo que nosotros queremos representar, nos interesa, y es que no haya continuidad con la impunidad. Ya llevamos más de 40 años jugando a los empresarios de los 70, y queríamos preguntarle a Eduardo Tabánez, que es el compañero que está en línea de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos, que nos diga cómo está evolucionando eso. Algunas notas hemos visto, ha habido como una retracción en el desarrollo de los juicios, y no sabemos, y se lo queremos preguntar, si se debe a algo que es habitual, que es algo heredado del gobierno de Mauricio Macri, o que también tuvo que ver el funcionamiento de la justicia en el marco de la pandemia. Eduardo, te mandamos un abrazo fuerte, ¿cómo te da? Hola, ¿cómo están? ¿Olicéramos, Rubén, entiendo? Los escucho lejos. ¿Escuchás lejos? Vamos a pedirle a nuestro operador Carlitos Dimare, a ver si vamos mejorando un poquito la conexión. ¿Ahí no se escuchó mejor? Ahora parecería que los escucho mejor, sí, sí. A nosotros te escuchamos muy bien a vos. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Nada, simplemente te escuchaba decir lo que decías, un poco como a la lejanía, por eso te pedía que... a ver si podían, digamos, mejorar el audio. Yo tengo o sigo escuchando con reverberancia, pero con relación a lo que señalabas, en principio uno puede decir que poco ha cambiado y nada de lo que es el sistema de justicia en Argentina en estos casi año y pico de gobierno del frente de todos, porque en ese sentido que lo señalás, la ralentización que vimos y advertimos durante el gobierno de la alianza de Cambiemos, más o menos se mantiene. Y tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con... hay varios motivos a considerar, pero en lo que hace a justamente procurar justicia contra los responsables de lo que ha sido el terrorismo de Estado y los crímenes contra la humanidad perpetrado por el terrorismo de Estado en la Argentina, estamos en un momento de impaz, diría, de cierta quietud o estabilidad, lo cual, por cierto, nos preocupa mucho, porque si bien nosotros estamos activos en varias causas a lo largo y a lo ancho del país, cuando digo nosotros, digo la Asamblea Permanente por los derechos humanos y otros organismos que crellan en este tipo de causas, la situación no ha cambiado en nada, no ha mejorado en absoluto el ritmo que nosotros exigimos y reclamamos de imprimir a esta causa, básicamente porque estos procesos tienen, como vos bien señalabas al comienzo, una historia que todos conocemos, muchísimos años de espera por justamente justicia y en realidad lo que vemos y lo que nos pasa muchas veces es que la impunidad biológica se concreta, se materializa en las personas responsables de esos crímenes, es decir, tras 45 años de espera, bueno, si bien es cierto que hemos conseguido mucho y se ha logrado mucho, el movimiento de derecho humano ha sido central, fundamental en esos logros, también la vocación y la voluntad política de materializarlos, de concretarlos, de llevar a los responsables, o a los denunciados, imputados, al banquillo de los tribunales, hay todavía mucho por hacer y mucho pendiente, y sobre todo lo que tiene que ver con lo que se conoce, se ha denominado, digamos la pluma periodística, la pata civil, la pata civil responsable de esos crímenes, es mentora del terrorismo de Estado, cómplice, entonces en ese sentido estamos preocupados. Vos mencionabas una cosa que es muy importante, el rol de los organismos de derechos humanos, y ahora le damos paso a Rubén, que se va a estar esperando para que se haga una consulta, ahí creo que mejoró bastante la emisión de sonidos, ojalá escuchen a quienes van dirigidas esta palabra, digamos, a quienes tienen ustedes como habitualmente oyentes del programa. Seguramente. Y decía que vos mencionabas el rol de los organismos de derechos humanos en la Argentina. Yo creo que si bien nosotros podemos hablar de una lentitud enorme por parte, no digo de todo, de la justicia, pero sí de muchas historias de la justicia, que han demorado estos procesos, comparativamente con el resto de la región, con crímenes de lesa humanidad, con consumados en nuestra región, en otros países o en otras partes del mundo, siguen siendo, los procesos iniciados en la Argentina siguen siendo de alguna manera ejemplares para el conjunto de los países, ¿no? Sí, yo coincido con vos absolutamente, creo que eso, digamos, lo que puede señalarse es que Argentina ha recorrido este camino en modo ejemplar y único, casi podría decirse, inédito en la historia de la lucha por los derechos humanos y básicamente por hacer justicia como, digamos, no aspira, debe hacer en estos casos tan gravosos para la humanidad, ¿no? y que tanto dolor, tanto sufrimiento nos han traído, pero sí, creo que hubo también una voluntad política para que esto ocurriera, cuando se derogaron las leyes de impunidad, cuando, digamos, los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, en cabeza de Néstor Kirchner, y la Corte de entonces, la Corte Suprema y el Congreso de la Nación se alinearon para sostener esta dura y difícil batalla que dio finalmente como resultado la posibilidad de retomar esas causas y llevarlas a los tribunales y que finalmente en muchos casos transitaran ese proceso de investigación hasta concluir en una sentencia condenatoria quienes habían sido encontrados responsables de tantos crímenes. Yo creo que eso es muy importante y es inédito en la historia universal contemporánea. Pero claro, también es cierto que lo que te señalabas un ratito y que todos sabemos, los que estamos sobre todo metidos en estas cuestiones, es que en la responsabilidad civil poco se ha aburrado y poco se ha avanzado. Porque era la casualidad que muchos de los responsables civiles o gran parte de la responsabilidad civil recae en los grupos de poder concentrados que han sido y son los dueños digamos, de nuestras vidas y haciendas. Diría un viejo historiador. Y siguen siéndolo y siguen teniendo en el Poder Judicial asociados, siguen teniendo empleados para ponerle un calificativo que responden a sus directivas y a sus órdenes. Lo hemos visto en estos años, lo que ha sido, lo que se conoce como guerra judicial, guerra jurídica, la persecución a infinidad de dirigentes. Bueno, si queremos pensar en lo que yo voy a permitirme sin autorizar, decir que me seguiría a seguir avanzando, analizando el tema del sistema de justicia en la Argentina y remitiría a los oyentes del programa a escuchar el alegato de Cristina Fernández de Kirchner de la semana pasada, que no solo fue conmovedor, sino además fue estremecedor, como bien dijo algún periodista, y que desnudó esa trama dando cuenta de lo que era el armado judicial, de lo que sigue siendo en buena medida el armado judicial en la Argentina a nuestros días. Exactamente. Bueno, ahí Rubén Panessi se integra y seguramente se quiere consultar algo. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto de escucharte. Bien, bien. Bien, igualmente, igualmente. Un honor que estés en el programa. Para mí es muy agradecido porque nos permite de alguna manera dar cuenta de algunas cosas que no llegarían al público en general porque los medios hegemónicos no lo permiten. Esa es la idea. Esa es la idea nuestra, precisamente. Por eso te convocamos. No, bueno, acá ya pensar que la justicia es independiente acá y en cualquier país del mundo sería poco menos que ingenio. Por lo tanto, sabemos que hubo una avanzada durante los gobiernos de Ernesto y Cristina un paráctis provocado por cómo se manejó la justicia en los cuatro años del macrismo y para qué a los juicios de desarmabilidad me estoy refiriendo, ¿no? Sí, eso. En este punto te pregunto ¿qué pasa hoy? En este momento y con nuestro gobierno ¿por qué están casi en stand-by los juicios y se avanzan muy poco? ¿Qué responsabilidad tiene la decisión política del gobierno en este punto? Bueno, no es sencillo de responder a esa pregunta. Yo creo que hay algunas limitaciones de parte del poder político por obvias razones y como decía al comienzo la realidad que conocimos del sistema de justicia en la Argentina durante la alianza que al gobierno de la alianza que albiemos no ha modificado casi nada. Sigue siendo casi la misma. No hemos podido avanzar en las reformas que se habían propuesto que había a instancia del Proto Ejecutivo Nacional estamos todavía esperando que por ejemplo que se designe al Procurador General de la Nación y vemos todos los días infinidad de hechos que atraviesan el sistema de justicia y el Poder Judicial y a los operadores judiciales que nos sorprenden, ¿no? Nos sorprenden para mal porque nunca hay cosas que nunca hubiéramos imaginado que podían suceder y suceden es como si uno estuviera viviendo en una suerte de fantasía permanente, ¿no? Porque hay hechos y resoluciones que se adoptan y se toman uno imaginaría que forman parte de alguna mente alocada y alguna suerte de guión sepatográfico de una película de fantasía o fantástica o de ciencia ficción yo vuelvo a decir nosotros seguimos muy de cerca varias causas y en esas causas digamos podemos decir que avanzamos ahora hay mucho por hacer hay muchísimo por hacer y hay todavía esa lentitud que veníamos advirtiendo y que particularmente comenzó a verificarse con mayor fuerza durante los cuatro años de Cambiemos hoy está más o menos del mismo modo instalada entre nosotros y tiene que ver con la falta de selección de magistrados de la designación de jueces en los tribunales orales de por cierto y por sobre todas las cosas de la toma de decisión de los estamentos digamos de las instancias superiores en la estructura en la pirámide judicial por ejemplo en el caso tanto de las cámaras federales como la cámara de casación que tienen a su cargo esa responsabilidad duermen en ella infinidad de expedientes que deberían haber sido resueltos solucionados o fallados para decirlo con más propiedad hace años y lo mismo ocurre con la corte y eso digamos claramente eso es sin duda un modo de hacer justicia y en línea con lo que decía yo al comienzo también es apostar a la impunidad biológica de los criminales bien bien para mí está muy claro y estoy con eso que hoy exponían ustedes que estaba viendo una nota de hoy mismo en página 12 donde habla de hay 75 expedientes que están en condiciones de pasar a debateral y los juicios por delitos de la humanidad de este año de esos solo empezarán dos en este año y contra una expectativa que había que venía heredada del 2020 que es más baja aún o sea de alguna manera se está confirmando lo que ustedes comentaban y en eso te quiero hacer una pregunta que bueno al margen de lo que vos citabas del alegato de Cristina vos te pensás que puede que puede ser el mejor camino para cambiar esta estructura de la justicia que no es de ahora que está conformada por sectores oligárquicos o sectores de la clase principal como te lo iba a decir Jauleche sino de hace mucho tiempo pero también en tu alocución citaste el caso de la corte de Néstor que le dio un gran impulso a las causas o sea que se pueden hacer modificaciones de alguna manera que muevan esa estructura antigosada de la justicia y si bien no podemos hacer transformaciones de un día para otro habría que empezar por lo menos veníamos hablando de las elecciones del medio de la justicia bueno no sé cómo será el resultado ni cómo quedan conformadas las cámaras pero sí sería bueno que una vez salido de este conflicto le dado más la pandemia haya disposición de parte del ejecutivo y del legislativo de volver como tantas cosas que tenemos que volver del 2003 al 2015 también volver a este impulso en la justicia ¿no? Bueno sí es 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 lo esperable ¿no? Nosotros no dejaremos nunca en esta lucha el movimiento de derechos humanos los organismos que integramos ese movimiento y buena parte todavía una amplia mayoría de nuestro pueblo tiene claro eso eh eh la bandera de memoria verdad y justicia eh son parte de nuestra esencia como sociedad hemos sufrido y muchísimo el 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 horror del terrorismo de Estado y sus consecuencias y secuelas y nos han dejado una marca que en todo caso a la amplia mayoría de nuestra sociedad eh eh la lleva a que estas banderas sean sostenibles en el tiempo ahora eh cómo y qué hacer es la gran son las dos grandes preguntas eh en realidad hay que avanzar en las reformas que son imperiosas ahora para avanzar en esas reformas es necesario contar con acuerdos políticos porque estamos viviendo en democracia y nosotros eh que cuestionamos fuertemente denunciamos inclusive públicamente y penalmente las maniobras de Macri y sus socios que se valieron de cuanto instrumento o herramienta tuvieron a mano para eh desbaratar lo mucho poco que se había podido construir en el sentido este de una justicia más autónoma y más aplicada a a a sostener derechos y a a a defender eh y a validar derechos eh humanos fundamentales este como nosotros fuimos tan críticos este aspiramos que sea la propia democracia el juego democrático las negociaciones que se deben dar en el parlamento entre los partidos que han sido elegidos para representarnos eh justamente eso una una un debate eh eh fundante de una nueva justicia para nuestro país ahora este advertimos que esto es muy difícil con la oposición con la que eh venimos cargando ¿no? y entonces hay que pensar como bien se llamaba si hay elecciones en medio término son yo diría este vitales para poder pensar en una reformulación de eso que aspirábamos este cuando abrazamos este oficio de abogar por la justicia y abogar por por los más débiles que es una justicia democrática autónoma independiente eh no no susceptible de ser justamente sometida a presiones de ninguna índole eso requiere de consensos y esos consensos hay que lograrlos nosotros denunciamos o que vuelvo a decir las maniobras entre ellos recordarán al comienzo de la gestión de la alianza cambiemos allá por 2015 este se dispuso por decreto el ingreso de dos jueces a la corte suprema de justicia a la nación nada más y nada menos que este a ocupar cargos en el máximo lo que sería la cabeza misma de un poder del estado este y de ahí en más podemos hacer un recorrido enorme de todas las barbaridades y las tribulaciones por las que tuvimos que atravesar hasta llegar a nuestros días y esas mismas situaciones aún se repiten la única posibilidad en el sistema democrático al que abrazamos y por el que hemos luchado tanto es que el Congreso de la Nación sancione reformas que abran justamente ese poder judicial a la ciudadanía y que ese poder judicial de una buena vez tenga estas características a las que aspiramos la mayoría de nuestro pueblo de nuestra sociedad que es democrático amplio independiente autónomo básicamente estas cosas de las que estamos muy claros hoy adolece el poder judicial en la Argentina y los ejemplos están a la vista de por qué señalamos esto Eduardo te voy a hacer una si me permites Rubén te voy a hacer una pregunta bien difícil ahora que lo mencionabas pero esto es la selección del medio término da la sensación de que en el sector opositor principal se impuso un llamado entre comillas sector moderado en la confección de la lista y en el predominio político y fueron digamos apartados los sectores más fundamentalistas nosotros la lectura que tenemos es que desde el punto de vista de la economía de la distribución de la riqueza de la justicia social no existen grandes diferencias entre esos dos sectores de la oposición ahora Rodríguez Larreta que parece ser la figura principal de ese espacio ha hecho algunos comentarios de que su familia sufrió en carne propia la represión y citaba algunos casos ¿tú crees que es posible acordar contra estos sectores entre comillas moderados algún haber conseguido o se podría haber conseguido si esos sectores se hubieran representado por Patrizia Burris ¿vos tenés algún tipo de esperanza en eso? Uno suele no perder las esperanzas porque si no no estaría haciendo lo que hace somos esperanzados pero no no tengo mucho en ese sentido que he sido que aportar lo que vos señalás no creo en las palomas y los halcones no creo en la política de las palomas y los halcones si creo en las palomas y creo en los halcones que existen los hay son aves muy bellas pero digo en la política es una cuestión de oportunidad y en el caso de la oposición yo creo que hay que buscar en algunos sectores hay requisitos en los que se puede trabajar pero sobre todas las cosas hay que tener claro que si no mejoramos los porcentajes electorales y ganamos justamente estaños no vamos a conseguir esa mayoría que necesitamos y a mí me causa mucha gracia las críticas que nos hacen desde esa oposición es una oposición yo creo que realmente es una oposición malsana que nos cuestiona la chance de poder ganar esas mayorías y nos critican justamente por eso diciendo que eso implicaría una suerte de entrega absoluta y el poder a un sector es tan gracioso escucharles decir eso cuando advertimos que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires exactamente eso que cuestionan podría pasar a nivel nacional porque la ciudad de Buenos Aires tiene una escribanía en vez de un parlamento con la mayoría con la que cuenta hacen lo que quieran de hecho lo hemos visto tratando de llevarse puesta a la ciudad privatizando lo público a troche y moche o tratando de hacerlo y la resistencia de la sociedad civil ha permitido en algunos casos ponerle algún coto algún freno a ese avance brutal de esta derecha que nos gobierna en la ciudad de Buenos Aires que no tiene ni halcones ni palomas tiene intereses defiende sus intereses y sus intereses están muy alejados de los intereses de las mayorías populares bien bien claro Rubén te quedó algo en el tintero mira entre lo que preguntaste vos y lo último que contestó el compañero Tavani estaba dentro de lo que se iba a preguntar así que me parece redondo lo que dijiste compañero y va a eso en la política más calcoces palomas hay intereses y hay que analizar los intereses que se defienden más allá de las metodologías que en el caso de este tipo de intentes oligárquicos neoliberales siempre termina sean palomas o sean halcones siempre terminan rompiéndonos la cabeza así que hay diferencia para ir redondeando Eduardo porque nos pasamos un poquito pero valía la pena yo recuerdo una charla Eduardo que estuvimos estábamos en una mesa ahí en el bar del centro cultural de la ESMA con el nono con vos y estaba presente y vos seguís siendo docente todavía ¿no Eduardo? no te escucho perdón ¿seguís siendo docente? ¿sigo siendo? docente docente no, no doy algunas clases pero ya ya he dejado mi labor docente hace mucho tiempo no doy algunas charlas o clases pero no no me pero sí bueno de alguna manera hacemos docencia desde el lugar donde estamos de la asamblea desde el movimiento de derechos humanos desde la labor profesional también pero ya no no ejerzo la docencia en forma normal y habitual como lo hacían en otra época pero te lo digo porque en esa charla que teníamos en el bar de la ESMA vos le comentabas al nono nos comentabas a los que estábamos en la mesa que veías en las nuevas generaciones y seguramente en la época en que estabas todavía en la docencia cierta empezabas a ver cierta tarde de la memoria del movimiento popular del peronismo en las nuevas generaciones ¿no? que había como un recambio generacional y se perdían de vista algunas historias alguna memoria colectiva y yo te pregunto si eso también puede suceder con los crímenes de lesa humanidad con la lucha de los derechos humanos las nuevas generaciones pierden de vista la magnitud de lo que enfrentamos en la dictadura del 76 o de lo que hicimos para castigar esos crímenes bueno es difícil sostener aquello de lo que en el tiempo aquello de lo que hemos sido testigos presenciales o protagonistas o partícipes ¿no? por eso es tan importante la memoria por eso esa una de esas banderas del movimiento es la memoria yo creo que en buena parte de la sociedad argentina ha calado muy hondo y creo que ese registro me parece que va a ser muy difícil de borrar es una marca enceleble que permanecerá en las generaciones por venir por cierto a lo mejor puede ser menos presente o tal vez un poco más atemperado pero me parece que no 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 va a quedar en el olvido porque justamente ha habido y hay una tarea una tarea pedagógica que desde distintos espacios se viene llevando adelante muy a pesar de todo esto que venimos hablando ¿no? de los intentos de olvido de silencio de injusticias que advertimos a diario cotidianamente esos esos intentos lo enfrentamos acomodar lugar según la ocasión y con los elementos por los que contamos pero básicamente que tienen que ver con transmitir a esas generaciones los hechos ocurridos y las consecuencias de esos hechos porque además las consecuencias de esos hechos y sus secuelas las padecen ellos ¿no? las padecen con toda crudeza las nuevas generaciones y también recogen sin embargo además de padecer eso que ha sido tan brutal para nuestra nuestra sociedad también recogen esa experiencia de la memoria y entonces hay cosas evidentemente que no se no se repiten el poder tiene muchas facetas muchas formas y modalidades para seguir oradando el deseo de hacer finalmente de nuestro país un país más democrático más igualitario más vivible para todos y todas que reconozca los valores más trascendentes el humanismo más importante más valioso de nuestra condición justamente ¿no? así que me parece que hay una tarea por delante que sigue siendo pedagógica en nosotros y en los que vengan detrás de nosotros también yo creo que hay un recambio en ese sentido que se puede en el que se puede depositar muchas confianzas Eduardo es un gran gusto tenerte en el programa como siempre te mando un abrazo muy fuerte muchas gracias a ustedes y acá estamos muchas gracias a ambos abrazo abrazo y a todos los compañeros de la radio gracias gracias fue Eduardo Cavani de la asamblea permanente por los derechos nomos y vamos Carlitos Dimay adaptando repasando a todos los compañeros de la asamblea de la asamblea de la asamblea en la asamblea a todos los compañeros y a todos los compañeros